Hola que tal mi gente, nosotros somos los amigos de La Máquina Música Pues bueno, hoy vamos rumbo al evento a La Alicia Por allá nos vamos a ver, hoy vamos a visitar a la gente de La Alicia Venimos un rato aquí a estirarnos, a disfrutar del paisaje De este bello lugar que vamos recorriendo durante nuestro viaje a La Alicia Recuerden entonces, el rugido con sabor a sureste ¡Se baila sabroso! En Montenegro, Cocotepec, promociones musicales de lazo ¡Esto es tu cumbia! Esta cumbia buena, bailen a muchachos Esta cumbia buena, bailen a muchachos Que prendan la vela, y lo den barato Que prendan la vela, y lo den barato Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia Hola, andamos aquí, canal Bueno, tranquilo, aquí, llegando a La Alicia Esta cumbia buena ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Zolidero, solidero, solidero! Y allá, en el Estado de México, la colmena Esta cumbia buena, báilala muchachos Esta cumbia buena, báilala muchachos Que prenda en la vela, y lo den barato Que prenda en la vela, y lo den barato ¿Qué tal mi gente bonita? Ya estamos aquí, Larisa Santiago Jotispec Estamos checando audio, estamos en Subchay, vamos a ver que pasa Saludito Jotispec El cojido, el sabor azureste La máquina musical Y vámonos bailando sabrosito Así es amigos, ya estamos aquí en La Alicia Y ya probamos audio Ahora pues nos invitaron a comer aquí la familia Justo Aquí en La Alicia Pues bueno, nos están cantando de maravilla Pues bueno, agradecimiento para todos ustedes A los amigos que nos ven en las redes sociales Somos amigos de La Máquina Musical ¡Upa! 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 ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Se baila San Buzo! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Gosta, gosta, 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 gosta! Claro, ya estamos listos Listas para salir del escenario Ya la gente está esperando Ya terminaron los amigos que están Ya vieron pista Bueno, y estamos listos la gente Ya estamos listos para salir al escenario ¡Vámonos! Ya la gente quiere bailar ¡Listo! Y es el burro loco ¡Vámonos a darle! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.